Mal, 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 mal М lo en sí, produciento Te fui como tú quieras Te lo que Te somos en loquera Lo que nos ven ' Vamos lo duro, palomo, aquí es locuro Si te pasas con nosotros, yo te voy a partir tu Es lo con bara in a la tuca Somos los bacanos, que tenemos el flow y tú no tienes nada Yo me pego más, tú te echas más pa' allá Porque yo tengo todo el dinero para ti Te a comprar en tu barrio Que lo que es palomo, yo soy un sicario Si te pasas con nosotros, yo te voy a partir tu barrio Porque eso es lo que tú tienes Sabemos que tú eres hembra Así se pasa, yo tengo una vaina Que pa' tú se sienta en la cabeza Que lo que tú estás hablando no es de esta Yo no tengo que pararte a ti si que le vas a pesa Salomo, yo tengo lo mío en la habitación Y si se pasa con nosotros te pongo a rapar con con Salomito, tú sabes que soy yo, tú eres un locón No te metas conmigo cuando te deshizo un mojón en la boca Tú dices que besos poca, modo poca Así se pasa con nosotros, yo no tengo que estar roca Está duro, Salomo, yo te voy a romper tus pies Que lo que tú estás hablando, tú te pongo el mío Que lo que es Palomo, yo soy yo nuevo Y si te pasa por ese, tú tú a meterte Ese puño, yo me encapullo Yo no sé cómo que tú te metes con lo tuyo Sabiendo que yo tengo todo Échate pa' allá, tú no eres de nada, Palomo Vete tú a bañar Que lo que tú estás hablando, dices que tú eres mejor Tú no viste un letrero que dice una basura, por favor Así que no entres pa' mi casa, pa' mi entrarte yo a galleta Porque yo tengo lo mío y no cuento con esas pesas Quieta, yo tengo una mezcla y no es llena Yo tengo bien, Palomito Tú sabes que soy yo el de enraperito Improvisando en la cabina de Martelo en ti Rapeando para ti y para you You know for me, cañina y lecí O sea, cañina en la calle Palomo, no te metas porque no voy a dar detalles Palomo, yeah, yeah, yeah Yo llegué y tú te fuiste Páralo ahí, porque estamos rapeando por aquí Estoy sudando en la... Ok, le diste el rabo Bájamelo ahí, para mí, ¿por qué? Ok Yo sé lo que La pedí, manchelo Mantélo Me toca a mí, entraste y yo mantélo en sí El que te monta la pura manito de un bebé Tengo un Nintendo Wii, pero invisible Porque en la vaina del mundo tú la pongo visible Pa' que tú veas que lo crees con este coro Porque tú sabes que es lo que es que tú sabes loco Te ponemos lloro Ignoro Porque yo te ignoro Dime por qué te ignoro Porque tú eres un hombre y estás metido en el lindo Porque así es que estoy Así es que voy Y mi grupo bacano es heavy yo De ganzer voy Deje de estar hablando, disparate, cuaremate Tú la marcaste y con mi coro Tú sabes de eso, sonate Wow, no sonate Si te veo feo Me tripeo, te pongo en la cara Wow, te tiro un feo Wow, así es que soy yo Así es que voy Deje de estar hablando, cruzando desde mi side Y le voy a dar su guardia mine Como reo sin re, never on the line Porque, eh, dime a ver que es que Yo no sé improvisar Yo lo que sé me sé de heavy Porque de esta vaina yo me voy a comprar par de tenis Porque, y deje de estar hablando eso Que tengo mis besos, par de procesos Y par de progresos Porque, la tengo con gatoita Que te está hablando que tú sabes que yo quito panty a bolita Ah, no sé que lo que es que se está bien Mi chica está ahí atrás y me dice que lo pane Creo que es que la pare, no Seguimos habitando Te estoy matando Porque el culo te lo estoy rompiendo Ve que es lo que es que lo estoy haciendo Y en tu cara, bacano Tú sabes que yo me estoy viniendo Ve que es lo que es que esto vibra Esto se siente heavy Porque mi letra no se tienen vibra Sí, tienen vibra De la que vende Hasta la급ra Solo estoy con losing Una que no se acompañan ¿Qué es lo que es? Así es que estoy Yo me voy Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Tú vas y yo soy duro. Cuando tú dices en mi barrio. Cuando tú dices en mi barrio. En mi barrio. Jijiji. Jijiji. Jijiji.